La novena carrera premio Supremador 2021 Trata de hacer la lantera El número 11 Don José A Tirar el pescueso de ventaja Sobre el número 13 Maldito A dos cuerpos y cuarto Viene corriendo el 14 Back Big Al pescueso por dentro el 5 Casimiro A dos cuerpos y medio Por fuera viene corriendo el 10 Beduino Adentro lo hace el número 9 Radoff Entre ambos viene corriendo el número 12 Jimmy Royal 22 segundos 73 centésimos Los primeros 400 Por dentro corre el 11 Don José A El pescueso de ventaja Lo sigue abierto el número 13 Maldito más abierto Back Big Ya están en la recta final 500 para el disco Por fuera corre el 14 Back Big Por dentro lo hace el número 11 Don José A En el medio viene corriendo el competidor Número 13 Maldito en los últimos 300 metros El 14 Back Big Un cuerpo de ventaja Lo sigue el 11 Don José A A dos cuerpos y cuarto Viene corriendo el 13 Maldito a varios cuerpos El 5 Casimiro En los últimos 150 El 14 Back Big Dos cuerpos Lo sigue el 11 Don José A En los últimos 50 metros De reentré Directo al triunfo El 14 Back Big Gana la novena Y cruzaron el disco Cazamu No 3 Gracias. 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 Gracias.